¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya viste en la descripción del video, hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus. Y como siempre, te traigo los últimos temas personalizados, los que más me andan pidiendo en los comentarios. Temas de anime, videojuegos, cantantes, dibujos animados y mucho más. Y de paso, también te voy a dar respuesta a las preguntas más comunes que me están haciendo. Y estate muy atento al video, porque te explicaré la forma correcta para actualizar y la forma correcta de instalarlo fácilmente, si es tu primera vez. Así que, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y lo primero que vamos a hacer es entrar al sabroso Google y escribir José Matsu. Una vez que entramos a mi página web, vamos a hacer clic en esta opción que dice WhatsApp Plus, última versión 2023. Esta de acá no, esta de acá. Y ojo, que aquí también siempre vas a tener las últimas versiones de tus principales desarrolladores de WhatsApp Plus. Así que vamos a entrar. Una vez dentro, vamos a ver una descripción textual de todo lo que te tengo que comentar sobre cómo se instala WhatsApp Plus. Y vamos a bajar, aunque ya me pasé un poco, vamos a bajar hasta este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. También ya sabes que tienes todos mis temas personalizados, organizados por categoría. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Una vez que entramos a esta opción, vamos a encontrar las últimas versiones de los dos principales desarrolladores de WhatsApp Plus. La de Lesmods 17.20 el 29 de diciembre y la de Yesimods lanzada el 23 de enero de 2023, el día de ayer. Pero ojo, acá hay algo importante. A pesar de que hay un mes de diferencia entre ambas versiones de cada desarrollador, la base de datos que usan es la misma. Así que no depende de cuándo se lanzó la versión que tengas, sino de qué tan actualizada es su base. Y últimamente, algunos me han estado comentando que han tenido problemas para instalar. Y eso es porque la base que están usando de Yesimods es a partir de la base de AlexMods. Pero bueno, saben que mañana o pasado mañana les estaré haciendo un video explicando cómo solucionar todos los problemas de instalación y sobre todo a qué se debe. Bueno, en este punto voy a avanzar el video porque la descarga puede demorar. Y mientras se descarga la versión 24.20 de Yesimods, vamos a ver qué versión tienes de WhatsApp Plus. Por ejemplo, en mi caso voy a los tres puntitos, vamos a las opciones de Plus Configuración, nos dirigimos a Actualizaciones y ahora Historial de Cambios de WhatsApp. Estoy usando en este momento la versión 24.00 de Yesimods, que tiene la base 2.22.24.78. La misma que la versión 17.20 de AlexMods que se lanzó en diciembre. Pero ojo, aquí el detalle es que esta versión nueva, 24.20 que voy a instalar, también tiene la misma base que la de AlexMods. Y en algunos equipos, como en mi caso, no se podrá instalar porque habrá un conflicto de instalación. La explicación de por qué ocurre esto te la contaré mañana. Pero no te preocupes, que ahora mismo te explico cómo solucionarlo. Pero antes te recuerdo que no olvides seguirme en mis otras redes sociales, como TikTok, Quai, Instagram y Shorts de YouTube. Donde siempre te cuento trucazos de tus redes sociales favoritas. Y ahora sí, vamos a responder otras preguntas comunes que también me andan haciendo. Porque saben que me leo todos los comentarios y trato de atender todos sus pedidos. Algo nuevo en esta versión de WhatsApp Plus es este ícono que sirve para traducir tus mensajes. Algunos quieren desaparecerlo y otros quieren saber cómo usarlo correctamente. Y lo que hace este botón es muy práctico. Basta que escribas un mensaje, por ejemplo, hola amigos, la peor forma de empezar una conversación. Y una vez que tú escribes, hacemos clic en el botón y vas a indicar en qué idioma lo quieres traducir. Por ejemplo, en italiano. Y como ves, esto es muy útil si quieres hablar con un italiano, un italiano, un francés, un alemán, un ruso, un chino, un coreano. Pero si tu objetivo es hablar con gente de Latinoamérica, mexicanos, venezolanos, peruanos, colombianos, etc. Entonces, muy probablemente no lo vas a necesitar. Y al final solamente te está quitando espacio ese botón. Para eliminarlo, vamos a tener que entrar a Plus Configuraciones. Una vez dentro, nos dirigimos a la opción de Pantalla de Conversación. Entramos a Pantalla de Conversación y buscamos la opción que dice Estilo de Entrada de Conversación. Una vez que entramos a Estilo de Entrada de Conversación, vamos a ver aquí la opción Traducir. Está activado, por eso vemos el botón. Así que vamos a hacerle clic para que se desactive y ya no aparezca el botoncito de traducir en tu caja de conversaciones. Para eso vamos a entrar y vamos a ver que efectivamente ya no está. Y todo listo, de la forma clásica como siempre has visto tu WhatsApp. Y otro detallito que me andan preguntando es cómo hacer para que en las pestañas superior los grupos y los chats estén separados. A veces quieren separados, a veces quieren juntos. Así que no hay problema. Para eso vamos nuevamente a los tres puntitos. Vamos a Plus Configuraciones y nos vamos a dirigir ahora a la opción Pantalla Principal. Aquí en la parte superior, escogemos Barra Superior y ahí está activada la opción Separar Chats Grupos. Ya ustedes pueden escoger si lo quieren así separado o lo desactivan para que esté junto. Y ahora te explico cómo instalar con un método 100% efectivo. Así tengas el WhatsApp normal o cualquier otro WhatsApp. Así que si tenías el WhatsApp Plus de AlexMods o JesseMods y no se actualizó, primero vamos a Plus Configuraciones. Ahora vamos a asegurarnos de ir a la pestaña Temas y vamos a escoger Restablecer Preferencias. Así vamos a evitar cualquier error de incompatibilidad según algún tema que tú hayas manualmente creado. Entonces vamos a dejar nuestro WhatsApp Plus o WhatsApp normal tal como viene configurado de fábrica antes de tener que actualizarlo. Y ahora sí, vamos a las opciones de ajustes y en ajustes vamos a dirigirnos a la pestaña Chats. ¿Para qué? Para crear una copia de seguridad por si acaso y asegurarnos de que nuestras conversaciones no se vayan a perder. Hacemos clic en Crear Copia de Seguridad. Esta copia de seguridad se tiene que crear en la memoria interna. Y ahora te cuento que esta copia de seguridad se te va a borrar si es que eliminas el WhatsApp en este momento. Para que eso no pase tenemos que ir a nuestro administrador de archivos y nos vamos a dirigir a una ubicación específica. Vamos a entrar a la memoria interna y vamos a buscar la carpeta Android. Luego vamos a la carpeta media y dentro de media vamos a buscar la carpeta ComWhatsApp, que es la que tiene nuestra copia de seguridad, la que acabamos de crear. De hecho vamos a entrar a Databases y vamos a ver todas las copias que se han creado, incluido la que se acaba de crear en este momento. Así que esta carpeta con WhatsApp tiene que ser renombrada para que no se vaya a borrar la copia de seguridad que acabas de crear. Entonces vamos a renombrarla. Vamos a los tres puntitos, voy a escoger Cambiar Nombre y le vamos a agregar algo, por ejemplo 2023. ¿Para qué? Para que al tener otro nombre, en el momento que yo desinstale mi WhatsApp Plus o mi WhatsApp normal, no se me borre la carpeta con las copias de seguridad. Y ahora sí, ya está protegida la copia y ya podemos desinstalar nuestro WhatsApp. Pero no lo desinstales de esta forma. La forma correcta para que no queden archivos residuales es entrar a la Play Store. Y aquí vamos a escribir WhatsApp. En lugar de darle a abrir, entramos y vamos a escoger la opción desinstalar. Una vez que aceptamos, se va a desinstalar de una forma más profunda, evitando cualquier conflicto o archivos residuales. Y esa sería la forma correcta de desinstalar. Pero si tú de repente te adelantaste y desinstalaste de otra forma, pues vas a tener que volver a instalar la versión que tenías previamente y luego desinstalar desde la Play Store. Y ahora sí, vamos a dirigirnos a nuestras descargas o donde sea que lo hayas guardado y vamos a ejecutar el instalador de la última versión de WhatsApp Plus 24.00 de Yesimods. Una vez que ejecutamos, vamos a esperar unos segundos y ya estaría instalada la última versión de tu WhatsApp Plus en tu dispositivo. Pero antes de empezar a llenar nuestros datos personales, vamos a tener que restablecer la copia de seguridad que habíamos dejado en nuestra carpeta. Así que vamos a regresar nuevamente al explorador y vamos a buscar la carpeta que habíamos renombrado con la copia de seguridad. Voy a dirigirme a la raíz de mi equipo. En este caso vamos a teléfono, luego vamos a la carpeta Android. Dentro de Android vamos a la carpeta media y aquí estaba guardada la carpeta con WhatsApp 2023. Así le puse yo. Pero en realidad debe llamarse con WhatsApp como esta que está acá. Y esta es la nueva con WhatsApp. Así que vamos a cambiarla por la con WhatsApp 23. Para eso voy a borrar la nueva que se ha creado para que no haya conflicto. Y listo, ya está eliminada. Ahora a la carpeta con WhatsApp 2023 le vamos a cambiar de nombre y simplemente le vamos a dejar con el nombre con WhatsApp. Nada más. Ya está. Vamos a cambiarle el nombre. Borramos el 2023 que se agregó para que no se vaya a borrar al momento de desinstalar. Y ya está. Ya está nuestra carpeta con WhatsApp con todos los datos que teníamos en nuestra versión anterior de WhatsApp. Y ahora vamos nuevamente a nuestro WhatsApp. Un ratito déjenme mover el ícono porque no me gusta que esté atrás. Ya, ahora sí. Entramos nuevamente a nuestro WhatsApp y le vamos a dar al botón aceptar y continuar. Que es este que está aquí abajo. Y listo, vamos a llenar nuestros datos telefónicos para ingresar a nuestra cuenta. Bueno, una vez que ingresas tus datos vamos a esperar el mensaje de verificación y ya estaría confirmado para que reconozcan tu cuenta de WhatsApp. Vamos a darle permitir, siempre hay que darle todos los permisos necesarios. Y estaría detectando la copia de seguridad que creé hace unos momentos. Así que le damos a restaurar y ya estaría completamente actualizado y cargando la copia de seguridad que tú has creado. Te recuerdo que esto solo se hace la primera vez que instalas tu WhatsApp Plus o en todo caso si es que tuvieras algún problema de incompatibilidad. Ya que como te dije, lo normal es que al momento de descargar una actualización de WhatsApp Plus, simplemente ejecutas el instalador y ya estaría completamente actualizado. Pero bueno, una vez que tenemos ahora instalada la última versión de WhatsApp Plus 24.00, vamos a ver cuáles son las características. Para empezar, si vamos a Plus Configuraciones, nos vamos a dirigir a lo primero y más importante para mí, es ir a la opción de actualizaciones y ver qué versión de base de datos estamos usando. La versión de base que se está usando para ahora es la versión 2.22.24.78, que es la misma que tiene la versión 17.20 de AlexMods. A pesar de que AlexMods lo sacó el mes pasado, ambas usan la misma base de versión de WhatsApp. Las modificaciones son que se agregó funciones de avatar, opciones de ocultar íconos en la cámara de la barra superior, se agregó una opción para cambiar el nuevo ícono de cámara de la barra de acción y muchas otras opciones más que te estoy explicando siempre en mi TikTok o en mi short. Así que ya sabes que debes seguirme ahí para poder explicarte a más detalle las ventajas que tienen estas últimas actualizaciones. Para instalar un tema para JesseMods o AlexMods es exactamente igual, pero vamos a ver una pequeña diferencia al final. Ahora vamos a los tres puntitos, vamos a Plus Configuración y nos dirigimos a la pestaña Temas. Dentro de Temas vamos a escoger la opción Cargar Temas. Aquí vamos a la carpeta Downloads o donde sea que se descarguen los archivos que descargas. Como ya he descargado muchos archivos, tal vez me demore un poquito en encontrar, pero debe estar por aquí. Aquí está. Inclusive vemos la fecha y hacemos clic para que se aplique. Y vamos a ver el pequeño inconveniente. Se aplican los colores, la forma, los tipos de texto, pero no se aplica el fondo de pantalla. El fondo de pantalla queda del tema anterior, pero no te preocupes, eso también lo vamos a arreglar fácilmente. Vamos nuevamente a Plus Configuración y ahora nos dirigimos a la pestaña Universal. Hacemos clic en Universal y vamos a la opción Colores. Dentro de Colores escogemos la opción Fondo y en Fondo vamos a escoger la opción Foto. Ahora viene el detalle. Como ya descargas el tema en este caso de Merlina, ese fondo de pantalla tiene que estar en tu dispositivo. ¿En dónde? Pues depende de cómo esté organizada tu galería. En mi caso yo tengo cientos de carpetas porque descargo muchas cosas, pero cuando la encuentres simplemente hacemos clic y listo. En este caso te recuerdo que como vimos al comienzo cuando escogemos un tema, cada tema tiene dos imágenes. La imagen que va para el fondo de contactos, para el chat de tus contactos y la imagen que va de fondo de tu pantalla principal de tu WhatsApp. Hacemos clic una vez que la encuentres y luego indicamos que queremos establecerla como fondo de pantalla del WhatsApp. Y ya tendrías tu tema personalizado con el fondo correcto.